Y podríamos decir que hay una misión que puede ser el común denominador de todos que más allá de las cosas que tengamos o no que hacer la misión sea reconocer de dónde venimos, reconocer quiénes somos y trascender el estado físico para poder darnos cuenta sin necesidad de este plano físico quiénes somos y a qué hemos venido, no sólo a esta encarnación sino a todas las encarnaciones. Entonces, cuando uno dice tengo una misión o creo tener una misión, en particular puede llegar a ser una misión del momento, circunstancial o de este tiempo o de esta vida, pero en realidad la única gran misión es volver al origen conscientes. Entonces, cuando queremos ajustar algo en nuestra vida personal, veamos qué porcentaje tiene de eso eso que estamos planificando. Cuando queremos planificar algo que tenga que ver con nuestro futuro, con nuestros sueños, con lo que sea, que tenga que ver con una misión de vida, veamos qué porcentaje de recobrar esa divinidad tiene. ¿Por qué eso va a dar o no el éxito? Porque nada que nosotros mismos proyectemos y que no tenga que ver con nuestra evolución se va a dar. Entonces, cuando estamos planificando algo, podemos elegir o podemos darnos cuenta si estamos buscando un resultado físico, eso viene desde nuestra mente. Pero si estamos buscando un estado interno, un sueño, un imposible, un algo tópico, eso tiene otra arista, eso tiene otro componente, eso tiene más que ver con nuestra alma y eso tiene más que ver con nuestra eternidad. Entonces, también tiene más que ver con que eso va a ser más ayudado, más auspiciado para que uno pueda trascender sus conocimientos de hoy, trascender su estado de hoy, su figura de hoy y poder llegar a ser quienes somos realmente, que es algo mucho más grande de lo que queremos ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.